Hola, soy Mario Berruti. A partir de mañana comienza el torneo de la Conadeip, que es justamente el circuito CNTU, que se va a realizar en conjunto con el TEC de Monterrey y el Centro Panamericano de Tenis. Vienen 200 jugadores, aproximadamente unos 112 jugadores hombres, el resto mujeres, un nivel exquisito de tenis, por supuesto. Vienen las mejores figuras del tenis universitario. Esto desde el jueves hasta el martes próximo.